La bolsa mexicana de valores subió .69%, el índice de precios y cotizaciones se ubicó en las 45.338 unidades, Wall Street cerró en terreno positivo, el Dow Jones avanzó .94%, mientras que el índice Nasdaq creció .9%. Los precios del petróleo también registraron ganancias, el Brent repuntó 3.31% y se ubicó en 55.79 dólares el barril, el West Texas ganó 2.46%, quedando en 51.17 dólares el tonel. La mezcla mexicana de exportación se ubicó en 45.90 dólares, el Bitcoin cotiza en 10.362 dólares, .48% más. Y el billete verde se vendió hasta en 18.99 y se adquirió en un precio mínimo de 17.45 pesos, en bancos de la Ciudad de México.